48 peligrosos criminales que cumplen condena en la cárcel de alta seguridad organizaron un motín dentro de los que idearon ese plan están los asesinos del suboficial mayor Daniel Palma junto a dos líderes del tren de Aragua en Chile conocidos como Estrella y Satanás la coordinación de los criminales dejó 12 gendarmes con lesiones y daños dentro del recinto que alcanzan los 150 millones de pesos este video corresponde a cámaras de gendarmería de Chile patio número 3 cárcel de alta seguridad de Santiago el registro muestra como en un par de segundos distintos internos comienzan a ocupar un espacio destinado solo para albergar a peligrosos criminales los sujetos cubren sus rostros destruyen una mesa de ping pong sacan los palos se arman y esperan a gendarmería como si fuera una guerra los sujetos se alistan para atacar dentro de este grupo no está cualquiera el que comenzó e ideó todo el plan fue el sicario del tren de Aragua más conocido como Satanás cuesta identificar a cada uno pero el informe del juez Fernando Guzmán lo aclara el que sigue la idea de Satanás es Estrella líder en Chile del tren de Aragua finalmente se sumó Luis Lugo Machado uno de los autores del crimen del suboficial mayor Daniel Palma Yáñez en abril de 2023 lo que vemos en el video es una situación bastante grave que se ha provocado primero por las personas que participan en esto ahí tenemos naturalmente que a Lugo tenemos a Satanás y a Estrella que son partícipes del tren de Aragua en los cuales los vemos que se reúnen en una situación de un patio dentro de la pendencería lo cual quiere decir que está tremendamente complicada la situación porque están reuniéndose los mismos que pertenecen a organizaciones criminales tan violentas los vemos que después están dentro en la cárcel juntos saltando alambres de púas y muros de sobre los tres metros se armó el batallón de criminales diferentes células del tren de Aragua se unían para enfrentar a gendarmes dan cuenta de la peligrosidad de los reos que se encuentran actualmente recluidos en esa unidad penal y que lo que buscan a través de estas acciones es que la autoridad flexibilice las medidas de control y el régimen estricto que se ha impuesto a estas bandas de criminales organizados patio lleno de criminales de alta peligrosidad se dice que el nuevo líder de ahí es Hernán David Landaeta miembro del tren de Aragua detenido en 2022 en Iquique Hernán David ¿Qué más? Landaeta Galote ¿De dónde eres? De Valencia ¿Qué país es? Venezuela Este criminal escapó de la cárcel de Colombia al detonar una granada cuenta con crímenes en su país y también en Perú en ambos países nunca pudo ser detenido ingresó a Chile con una identidad falsa y se unió al grupo de los caraqueños una célula del tren de Aragua A quienes están privados de libertad han sido protagonistas de este motín espero que sea un mensaje muy claro de que no vamos a aceptar motines al interior de las cárceles particularmente porque los motines siempre tienen un objetivo y ese objetivo tiene que ver creo yo hoy día con que en la cárcel, en el recinto de alta seguridad en Santiago y en Santiago 1 hoy día hay más medidas de control Su estadía en Chile no fue muy diferente a la de los otros países se le acusa secuestro, homicidio, extorsión, amenaza, robo con intimidación y trata de personas con fines de explotación sexual ahora se suma el plan que ideó al interior de la cárcel junto a otros 47 internos La gran mayoría de esas 48 personas son las que están cometiendo estos destrozos permanentes principalmente vinculados con las bandas que están operando en el norte el total de las personas que están cometiendo estos destrozos y estos disturbios son extranjeros de nacionalidad venezolana y estas personas son las que están siendo imputadas actualmente por la comisión de los delitos más gravosos que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico Pero el plan de enfrentar la seguridad penal venía desde antes un grupo de internos ya advertía la noche previa que algo ocurriría la destrucción de celdas, cañerías y diferentes elementos del centro de reclusión movilizaba ya a los funcionarios Esto lo hacen en el Tren de Aragua porque ellos en sus países son ellos los que mandan las cárceles ellos están ahí a cargo de las cárceles y eso es lo que ellos quieren demostrar hoy día que ellos también están a cargo de esta cárcel eso es lo que ellos están haciendo, una demostración de fuerza y es lo cual por eso que Gendarmería claramente los disuelve lo más rápido posible, con la mayor forma porque ellos, eso es el mensaje que quieren enviar que en sus países, como ellos son los que mandan quieren también hacer lo propio acá en Chile y ellos ser quienes mandan en las cárceles nuestras Motín grabado que duró 12 minutos Miembros del Tren de Aragua que cumplen condena en Chile Integrantes de los gallegos, la banda del Caracas, los piratas de Aragua y el grupo que asesinó al suboficial Daniel Palma se convertían en un solo clan para ser un gran motín considerado por expertos como uno de los más graves después de la fuga de los frentistas en la década de los 90 y las personas que tenemos en máxima seguridad van a seguir cumpliendo este régimen estricto y nosotros la señal que queremos dar es muy clara y contundente las personas que cometen este tipo de ilícitos en nuestro país se van a un régimen rígido como el que tenemos en máxima seguridad tienen que cumplir ahí sus condenas Grave accionar de 48 internos todos de nacionalidad extranjera agredieron a 12 funcionarios destruyeron todo a su paso como 47 de las 60 celdas 150 millones de pesos se tendrá que invertir nuevamente en el lugar Creo que Gendarmería ha actuado con la prudencia pero también con la rigurosidad necesaria a pesar de que ha habido un motín con hechos violentos y con destrucción de una serie de infraestructuras de la cárcel para transformarla en armas esas personas primero fueron detenidas eso significa que en Chile aunque haya líderes de organizaciones criminales complejas no están fuera del marco de la ley Nosotros creemos también que hay un problema en el diseño de esta unidad que ha puesto en serio riesgo el funcionamiento y la vida de nuestro personal que a pesar de las dificultades y los pocos elementos de seguridad con los que cuentan hacen esfuerzos a nivel nacional para seguir teniendo el control de todos los establecimientos penales de nuestro país Hoy día Gendarmería va a tener que necesariamente adaptarse a estas nuevas realidades con nuevo entrenamiento, con nuevos protocolos y también sin duda alguna con nuevo equipamiento el cual va a ser necesario porque ya lo vemos que son tremendamente violentos tenemos un hacinamiento en las cárceles chilenas tenemos mayor peligrosidad de quienes están ahí es decir, estamos al borde y recorriendo el camino hacia una tormenta perfecta Cárcel de los criminales más peligrosos que han cometido delitos en Chile lugar del motín que cuenta con altos estándares de seguridad los que según el video parecieran ya no ser suficientes para estos sujetos que a pesar de estar incomunicados la coordinación la realizaron igual Cambiamos de tema Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que las lentejas tienen múltiples beneficios para la salud pero no solo las lentejas sino todas las legumbres son un gran tipo de alimentos para incorporar en nuestras comidas si bien las cifras indican que han subido un poco de precio en el último tiempo siguen siendo una opción económica y nutritiva si por ejemplo quiere reemplazar proteínas como la carne por algo más barato Esto es lo bueno de la comida chilena ¿Le gusta comer legumbres? Pero por supuesto Sí, porque con el frío unos buenos porotos Porotos con rienda Con rienda, sí, longanicitas Me gustan mucho las lentejas después vendrían los garbanzos y al final los porotos Son ricas en carbohidratos fibra y sobre todo proteínas Por eso siempre los expertos en nutrición recomiendan consumirlas seguido Sobre todo en esta época del año que las temperaturas bajan y un rico plato caliente de legumbres siempre es bienvenido Tiene muchas nutrientes o sustancias que se consideran bioactivas son sustancias que no aportan ni calorías ni tienen un efecto como nutricional como tal pero sí muchos beneficios para la salud para evitar enfermedades y para mantenerse sano Son múltiples los beneficios que tiene comer legumbres y siempre son una ayuda para el bolsillo si quiere reemplazar proteínas como la carne pero Para estos últimos meses se ha visto un incremento manejando tendencias sobre más allá un 30, un 40, un 55% porque más antes lo tenías a menos a 1.500, a 1.000 y ahora es 2 lucas 500, a 2.000 El precio de las legumbres en Chile hoy día fluctúa entre los 2.900 y 3.700 pesos por kilo El precio varía dependiendo del lugar de compra Las ferias suelen ser más económicas que el valor que encontramos en los supermercados En el último semestre los precios de las legumbres han ido al alza Por ejemplo, las lentejas han aumentado en un 13,97% en supermercados y en ferias libres un 19,30% En el caso de los porotos han aumentado también en supermercados un 5,28% y en ferias libres un 15,86% La única legumbre que ha bajado de precio al menos en supermercados son los garbanzos Con una baja del 4,45% y en ferias libres subió un 21,31% La mayor parte de las legumbres que se consumen en Chile son importadas Por lo tanto, el precio que pagan los consumidores en Chile depende del precio internacional del producto y del valor del doble A pesar de eso, expertos siguen recomendando comer legumbres para reemplazar o suplementar ciertos nutrientes importantes para la salud como el hierro, zinc, vitaminas del complejo B proteínas y muchos otros componentes nutricionales Además, dentro de este grupo de alimentos existe uno que reina las lentejas Y lentejas también ¿Me gustan las lentejas? Sí, me gustan las lentejas Sí, las lentejas Sí, lentejas Pero soy más amigo del proto Yo no sé nutricionalmente qué me aporta pero el sabor es muy rico Un reciente estudio de la Universidad de Harvard reveló que estas legumbres son un alimento espectacular para nuestra salud Han salido hartos reportes respecto a los beneficios que tiene por ejemplo, para el control glicémico en personas con problemas con la glicemia como tal por ejemplo, diabetes resistencia a la insulina diabetes gestacional, por ejemplo que al consumirlas contribuyen a mantener las glicemias más estables incluso en periodos post-ingesta Y también tiene otros beneficios El informe de la investigación dice que las lentejas ayudan a mejorar la función cerebral prevenir el estreñimiento mejorar la salud intestinal regular el colesterol y el azúcar apoya la recuperación muscular e incluso ayudan a perder peso Un superalimento Pero si sigue preocupado por su alza en el precio Aunque suba el precio probablemente sigue siendo más económico para alimentar a una familia porque un kilo de legumbres rinde para muchas personas Un kilo de legumbres puede alcanzar para unos 10 a 12 platos de comida Entonces, claro un costo sigue siendo más económico que por ejemplo un trozo de carne de todas maneras Ya escuchó siguen siendo una opción económica ricas en nutrientes y súper versátil para preparar distintos platos de comida Pueden ser guisos calientes para el frío invierno u otras variedades como hummus croquetas o hasta ensaladas Lo importante es comerlas para tener beneficios en su salud y también poder cuidar la economía con estos ricos platos ¡Gracias!